¡Ey! ¿Qué pasa guardianes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2 Y en el vídeo os voy a enseñar a cómo completar los nuevos desafíos que tenemos esta semana en la costa enredada Y diréis, Dani, si estás en Nexus, ¿por qué dices de la costa enredada? Bueno, pues porque esta semana tenemos nuevos objetivos, nuevos fugitivos del presidio de los ancianos Que para los que seáis nuevos en Destiny y no lo sepáis, pues estos objetivos son los que se escapan del presidio de los ancianos en el DLC de los renegados DLC que si no habéis jugado os recomiendo jugarle porque está muy, muy bien Encima ahora en verano pondrán ofertas nuevas y lo tendréis más rebajado y de verdad merece muchísimo la pena Bueno, pues estos objetivos, ¿vale? Además de que os van a dar experiencia y núcleos de mejora para poder mejorar armas, etc. Os van a dar mogollón de lumen, ¿vale? Tenéis diferentes rangos, tenéis por una parte los básicos, ¿vale? Los sencillos que os dan 3000 de lumen y experiencia Luego tenéis los que son un poco más complicados que os dan el doble de lumen Y luego tenemos los tochos, ¿vale? Aquí ya, como veis, nos dan 15.000 de lumen Lo cual es sinceramente una santa locura Lo que pasa es que obviamente, pues cuanta más recompensa, mayor dificultad Y la cosa es que cada uno de estos objetivos van a aparecer en cada una de las zonas del sistema Entonces, lo más recomendable, ¿vale? Es que vayáis directamente a los diferentes sectores perdidos de cada zona del mapa ¿Vale? De cada zona de cada uno de los mapas Porque los jefes de esas zonas son básicamente los fugitivos, ¿vale? Porque se esconden en los sectores perdidos Lo que pasa es que tenéis que concretamente ir a buscar cada uno de los nombres que vienen en cada uno de los contratos En este caso lo que os voy a enseñar es a... Donde localizar a Mente Espléndida En este caso una especie de Celador Vex Bueno, más bien es un Minotauro Vex bastante chetado Y para ello nos tenemos que venir a Nessus Nos venimos concretamente a la parte del Éxodo Negro Y tenemos que ir concretamente al Claro de los Ecos ¿Vale? Entonces nos cogemos el Colibrí Y nos vamos directamente hasta allí Únicamente lo que tenemos que hacer es eliminarlo, ¿vale? He de decir que muchos de estos enemigos que aparecen en los contratos Van a aparecer entre una media de 10 y 15 minutos en la zona en la que os indica Muchos de ellos os ponen en la zona en la que viene, ¿vale? Lo que pasa es que hay zonas que no aparecen Básicamente porque son zonas de sectores perdidos Entonces simplemente tenéis que explorar los diferentes sectores perdidos y encontrarlo En este caso, ¿vale? A Mente Espléndida lo tenemos concretamente en el Claro de los Ecos Simplemente lo que tenemos que hacer es buscarlo, ¿vale? Nos damos unas cuantas vueltas hasta poder encontrarle En un principio, ¿vale? Cuando no aparece directamente, ¿vale? Cosa que es bastante rara que aparezca según llegas, ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer básicamente es esperar unos 10-15 minutos a que aparezca Mientras podéis, por ejemplo, poneros a hacer desafíos, etc. Suele aparecer concretamente en esta zona de aquí Como veis ahora mismo, pues no está Únicamente venís y ya, ¿vale? Venís, esperáis, os ponéis a matar caídos, a matar Vex, ¿vale? Y esperáis a que aparezca Obviamente en un principio cuantos más enemigos matéis, ¿vale? Hacéis que el tiempo avance mucho más rápido Y que así los enemigos directamente Pues el enemigo en este caso aparezca mucho antes Y con esto quería enseñaros básicamente la zona donde concretamente aparece el enemigo ¿Vale? Matarles es bastante sencillo Como digo siempre, si lo hacéis con algún amigo Pues sinceramente es muchísimo mejor Porque es mucho más fácil Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis que si queréis más guías de cualquier otro tipo de cosas De armas, etc. Pues me lo podéis dejar por los comentarios Y yo encantado de responderos Encantado de hacer este tipo de vídeos Así que nada, yo me despido Espero que os haya gustado Dejad ahí un bonito like Suscribiros al canal Ativad la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!